¡Suscríbete al canal! 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 Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga a Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, es un hotel cinco estrellas, y quiero recordarles que estamos entregando camisetas, camisetas, las camisetas, las camisetas, para que participen a través del correo electrónico, tienen que enviar el correo al superdebate arroba rafagol.com, el superdebate arroba rafagol.com para participar por la camiseta de Atlético Nacional, aquí le estamos exhibiendo la camiseta del verde, entre los que escriban, la vamos a sortear, tenemos el buzo del arquero de Independiente Medellín, este es el buzo del arquero Antoni Silva, que estaremos obsequiando, entre los oyentes, es televidente, la camiseta del deportivo Cali, de gran campaña el Cali, así que envíen sus cartas, y esta es la camiseta del equipo de Patriotas, ojo, la estamos sorteando también, entre los que escriban, y este es el, todo el uniforme del equipo ciclístico de EPM, aquí lo estaremos entregando entre las personas que llamen, porque hay muchos que les fascina el ciclismo, aquí están, y que coleccionan camisetas. Ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica, y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la brava, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle, ¿cuántos pares? Son tres moscas, aquí está Don Luciano González Sequea, buenas noches. Buenas noches, señor director, buenas noches, obviamente que estamos en la onda de los 13.50, la onda ganadora, buenas noches para todos y para todas, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. En estas instancias del fútbol colombiano, los analistas verán si sacan el tablero y trazan las rayas, pero lo que cuenta es lo que queda ya como puntaje, es lo que cuenta, los analistas pueden hacer, analistas, los analistas pueden hacer lo que quieran, pararse en las cabezas, coger recompases, coger reglas, trazar las canchas, dar instrucciones, dar órdenes a los discursos, directores técnicos, pero en este momento lo que cuenta son los puntajes, y hoy Atlético Nacional, no fue brillante la actuación, logró el puntaje necesario para ganarse el partido, ¡ay, ojo! Caracol, RCN, RTI, hay un nuevo actor, para que ustedes lo tengan en cuenta, el portero de Independiente Santa Fe, el señor Leandro Castellanos. Hubo una jugada donde estaba batido, donde estaba ya derrotada su puerta, y el tipo se tira al piso discapurreado y lesionado, ¡qué gran actor, no! Véanlo, vean la película de esa jugada, para que lo tengan en cuenta en las próximas telenovelas, al señor Leandro Castellanos, gran actor de Santa Fe, pero ni siquiera con eso, Santa Fe, le pudo amargar la tarde al Atlético Nacional. ¿La mañana? El señor Camilo Vargas, usted no tiene billetera, entonces salen con un montón de argumentos medio, medio, medio extraños, hombre, que uno no los puede entender, para minimizar la victoria Atlético Nacional. Digan lo que quieran, hagan lo que quieran, Nacional ganó tres puntos más, y ojo que no está clasificado, necesita tres puntos más, para asegurarse la clasificación, en el gran banquete final del fútbol colombiano. Ah, y ya para terminar, ve, Aguilar no vino hoy, ve, ¿no? Porque la gente está expectante para escuchar sus valiosísimos aportes. Ya para terminar, ya para terminar, profesor Juan Carlos Osorio, profesor Juan Carlos Osorio, escoja mejor sus nuevas amistades. Él anda con un montón de periodistas amigos, se chatea, se llaman a cada instante. Profesor Juan Carlos Osorio, escoja bien sus nuevas amistades, porque hoy uno de esos nuevos amigos, hoy uno de esos nuevos amigos, insinuó que usted cobra por poner los jugadores. Eso lo insinuaron en el día de hoy, uno de sus nuevos amigos, profesor Juan Carlos Osorio, escoja bien con quien chatea, con quien habla a las dos de la mañana y le pide consejos, escoja bien, mi querido míster, escoja bien, escoja bien, para que sepa cómo es parada. Ay, ay, a la hinchada del Medellín, tranquilos, que Medellín no dejará de clasificar, Medellín clasificará, porque su último partido es con Envigado, y si no le gana Envigado, ¿a quién le vas a ganar, Medellín? Bueno, a esta hora, creo que van 82 minutos del partido, está empatando Envigado 0-0 con Patriotas en Boyacán, o sea, ya hasta que se acaba ese partido. Ah, está empatando Envigado, 0-0 van, o sea, que tiene 33 puntos, 34, ah, 34, bueno, muy bien, 0-0 van, muy bien por la gente de Chunga, tranquilos, Chunga, pueden perder ese partido. O sea, en seis minutos se acaba ese partido González, y ahí ya Envigado está clasificado 34 puntos, bueno, y Nacional también, con 33, lo que pasa es que... No, no está clasificado. Sí está clasificado, lo que pasa es que usted quiere que clasifique con 36, y eso está bien González, además porque al Cucuta le tiene que ganar acá el próximo partido. Bueno, con 31 puntos, si tú vas a clasificar, pues se clasifican, pero no está clasificado, no está clasificado. Bueno, veamos a ver, vamos a la otra torta, vamos al Medellín, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, a esta hora le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia que está en la jugada en la onda ganadora, don Gustavo, estrenando técnico. Estrenando técnico, sí señor. ¿Lo apoya o no? Sí señor. Claro, ese es uno de mis técnicos. El primer técnico es Bolillo Gómez, y después está Leonel Álvarez, nos sacó campeón en 2009, así que es un gran señor, un gran técnico, bienvenido a Casa Roja. Hombre, y él sonaba para Atlético Nacional, tan raro, cuando sonaba para Atlético Nacional, ¿por qué él estuvo en los entrenamientos de Juan Carlos Osorio? Todos los hinchas de Nacional, especialmente los sureños, que no me dan mentir, querían a Leonel Álvarez. Ahora que se fue para Casa Roja, ya no lo quieren, ya no lo quieren, me imagino que ya lo detestan, bueno, allá ellos. Mira esto, el mejor equipo de los antioqueños es Envigado, para que no lo vamos a minimizar a Envigado, es el mejor equipo de los nuestros, se está empatando y llega a 34 puntos, Nacional tiene 33. ¿Y Medellín? Entonces, y Medellín tiene 32. Ahora, en la próxima fecha, tienen que enfrentarse sí o sí Santa Fe y Millonarios, y uno de los dos quedará seguramente eliminado. ¿Por qué? Porque Tolima se metió en la conversación con 30 puntos. ¿Es un partido fácil? Ah. ¿En Ibagué? Tolima juega frente a Jaguares en techo, está jugando en techo en los partidos de local. Bueno, en la casa. De local. Bueno, y Junior, y Junior va a jugar con Chico. Bueno, entonces yo creo que Junior clasifica, creo yo, que debe clasificar, y uno de los equipos de Bogotá se envainó, porque el empate, el empate los puede eliminar también a los dos, porque llegan a 32 puntos, no sé. Pero bueno, allá que se arreglen ellos. Lo cierto, el caso es que... Medellín tiene 32. Sí, por eso, Medellín tiene 32, y no creo que pierda en el municipio de Ita, de Envigado, frente al equipo del Sur, que es el mejor en este instante. Y al cual hay que respetar, pero hay que irle a ganar, hay que irle a ganar. Hombre, y me duele por las Águilas Doradas. Las Águilas Doradas, ¿cómo es posible que regalaron la clasificación? Porque hoy ganaron, hoy ganaron y llegaron a 27. Pero si hubieran ganado, el partido frente a Cúcuta el pasado, tendrían 30 puntos. Y estaban también en la conversación. ¿Qué pasó con las Águilas Doradas, señor Quintabani? Que lo queríamos también ahí, metido en la pelea. Y hablando de Independiente Medellín, ayer, hombre, Medellín jugó un muy buen primer tiempo. Posesión de pelota, buenas salidas. Un equipo que parecía defensivo, pero en el papel. Parecía defensivo en el papel, pero en la cancha se vio un equipo ofensivo, con muchas jugadas de gol en el primer tiempo, pero no la metimos, no la metimos. Y fue Millonarios en la primera llegada, y creo que la única del primer tiempo. Y nos hizo el gol, nos hizo el gol. Ojo, en un tiro de esquina, que es cosa para revisar y para trabajar, ahora que hay un técnico que sí sabe trabajar, como es el señor Leonel Álvarez. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó en el segundo tiempo? ¿Por qué el equipo se desplomó en cinco o seis minutos y Millonarios nos pasó por encima? Cuando en el primer tiempo teníamos la pelota, buenas transiciones, buenas salidas, buen juego, buen apoyo. Y en el segundo tiempo, no sé, le entregamos la pelota a Millonarios, entregábamos muy mal el esférico. Y fuera de eso, entró Mayer Candelo, y Mayer Candelo marca mucha diferencia todavía. Todavía le aguanta, puede que no aguante para 45 minutos, pero el técnico lo pone por allí al minuto 70, y entonces le dio resultado, y nos voltearon la torta. Así que, eso lo tiene que tener allí, en la libreta, el señor Leonel Álvarez, de cara a los partidos que vienen, porque después de Envigado, seguramente vamos a los play-offs, porque no creo que quedemos eliminados. Porque si clasificamos en la Copa Águila, donde estábamos bien eliminados, y clasificamos de primeros con la pérdida de Envigado, yo creo que ahora podemos ir a jugar los play-offs. Esperemos que sea sin problema, y con un técnico en el cual creemos, no solamente ahora para lo que viene, sino también de cara al futuro próximo, el campeonato que viene. Porque lo primero que va a pedir Leonel Álvarez, porque lo conozco, es un zaguero central, un zaguero central va a pedir. El señor Torres no dijo que no, que no necesitaba nada, que le iba a dar la oportunidad a Jorge Arias. ¿Dónde está Jorge Arias? ¿A qué hora jugó? No jugó ni un minuto con él en la Liga. Jugó en la Copa, pero en la Liga no jugó el señor Jorge Arias. Así que, cosas para corregir, pero a mí me gustó el primer tiempo. Yo sé que muchos hinchas están deshechos con la presentación de ayer, pero me gustó mucho el primer tiempo independiente de Medellín, pero en el segundo, algo pasó, algo hay que revisar. Toque madera, Leonel, con ese apoyo. Toque madera, lo mismo, viene Torres, técnico, campeón. No, ese no era mi técnico. El señor Torres no era mi técnico, no era mi técnico el señor Hernán Torres, no era mi técnico, no era mi técnico. Leonel, toque madera, Chantico, toque madera. Como no era mi técnico el teacher Berrillo y ninguno de esos señores. Toque madera, toque madera, muchachos. Leonel, Bolillo Gómez, esos son mis técnicos. Con esos respaldos, toque madera, chicos, porque el peligro se echa. Bueno. El peligro se echa y muy cercamente. Calmate, Ventarrón. A ver, vamos, sigamos en el debate. Que yo lo apoyo. En la mesa de la polémica, Luis César García y Che García. Arrucó. El River le ganó a Boca esta semana y esta semana volvieron a jugar. Que puede que ellos se iban a eliminar. Señor García. No, 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 que pasa que en este caso la opinión de González me tiene absolutamente sin cuidado. No, la opinión mía no, la opinión de los televidentes. La mía no. Sí, pero los televidentes no hablan, le equivoqué. Yo solamente hago un recordero. Sí, qué raro. Allí está la cinta la semana pasada. No tenemos nada que hacer en la Copa Libertadores. Eso sí dijo el Che. No le dimos con River. Yo soy testigo. No tenemos nada que hacer. Ahí está la cinta. Ahí está la cinta. ¿Qué problema es? ¿Se puede repetir la palabra? Bueno. ¿Será que ya puedo reír? Como evidencia. Como acá el dueño del programa habla cuando se le da la gana. Para usted, para los compañeros, para los televidentes, para los cigarnautas, para todas las mamás del mundo, en especial para el naranjero y su señora madre, y para mi mamá, que mamá hay que hacer muchas fuerzas el jueves. Hay que ayudar de arriba, que vos siempre fuiste excedida, obviamente. Es que la educación empieza por casa con Rafa Gol. Fue muy buena la victoria de Nacional de cara a lo que viene. Porque si yo estoy preocupado por lo que viene el jueves, Nacional también está preocupado por lo que viene el jueves, sobre todo que tiene el resultado en contra. Entonces fue muy bueno ganarle hoy. Entre otras cosas, más allá de que Luciano aspira a los 36 puntos, y está bien, porque uno tiene que aspirar a ganar los partidos, por lo menos antes de que se jueguen, ya después en el desarrollo negociamos, si se puede o no se puede. Va tranquilo porque ya está en los play-offs, así que ya tiene la mente absolutamente puesta en Emelec de este mediodía. Y creo que sí, se mejoró en varias cosas. Y uno se sorprende, más allá de que tenga detractores o no, la tranquilidad que otorga Alexis Enríquez en el fondo de Nacional. Es evidente un tipo que no solo es tranquilo a la hora de jugar, que tranquilo no es lo mismo que lento. Yo sé que Alexis Enríquez no es Usain Bolt, pero no necesariamente uno tiene que correr como un loco para jugar al fútbol. Y arma muy bien el equipo de atrás y distribuye la pelota con mucha eficacia, al igual que Farid Díaz de otro muy buen partido como volante de contención, y hasta a veces disfrazándose de conductor por momentos. Buena victoria de Nacional de cara a lo que viene. Y por el lado de Medellín, yo sé que el técnico lo sabe, pero que la gente no vaya a pensar que esto es magia. Que llegó Leonel, David Copperfield, Álvarez y ya está todo arreglado. Hay que trabajar mucho, se necesitan defensas centrales, o bien se necesita un volante de contención, o establecer la pareja Cristian Restrepo, Didier Moreno. Y ya sé que me van a salir con el bendito doble 5 y todo. Pero el otro día River se hizo fuerte a partir de un doble 5. Entonces a mí me parece que cuando vos tenés problemas en la contención, lo primero que tenés que hacer es hacerte fuerte. Y uno se hace fuerte cuando los jugadores tienen continuidad. Hablo en el caso específico de Cristian Restrepo, que en una semana ha metido dos goles. Esperemos un ticoche, rueda la bola, rueda la bola, en Tunja. Gol de Envigado en el minuto 92, Mosquera marca Envigado 1. Y el equipo de Patriotas 0. Y deja eliminado a Patriotas de una vez. Gol de tiro libre. O sea que, diga a ver, señor Rosario. No, ya están los cuatro de arriba sembrados. Porque Patriotas queda con 27 puntos. En el próximo partido ganando haría 30, no le alcanza para nada. Si el marcador se sostiene. Tolima, si hubiera ganado por otro gol más, hubiera sacado a Junior. Pero bueno, le falta un gol todavía. Junior juega con Chico y Tolima juega con Jaguares en Bogotá. Seguimos, Rafa. No es magia. Viene Leónel, perfecto. Obviamente viene con todo el respaldo por lo que consiguió y por el modo de trabajar. Pero también necesita material humano. No sé si Erner va a ser titular, si Mena va a ser titular, si Mosquera, si Pertuz. Pero se necesita trabajar. Y repito, afianzar la pareja de contención. Que mientras no haya seguridad, es mejor que sea pareja y que no sea individual. River empató hoy 0 a 0 con Racing. Ambos con equipos de emergencia. Por Copa Libertadores, Boca empató con Independiente. La misma historia. Así que todo sigue igual en Argentina, por favor. Bueno, muy bien, Che. Entonces, el envidado queda con 35 puntos. Ya súper clasificado. Fácil para que Medellín clasifique. Eso cree usted, señor González. Añoñi. Bueno. Tiene que clasificar Medellín ante el envidado. Eso está escrito. Sí. Eso es dogma. Dogma. Bueno, si usted lo dice, señor González, sabrá por qué. En la mesa, quiero recordarles que el otro equipo de Antioquia, el de Urabá, los leones, derrotaron a la América de Cali. Cuatro goles por uno. Cuatro tres. Cuatro tres. Y acaba de terminar el partido ya. Ganó el envidado. Ganó el envidado. Pero el segundo. 36 puntos en envidado. 36. ¿36? Sí. 36. 34 y va ganando dos. Bueno. Entonces, vea cómo se pone. Pasó al Deportivo Cali, lo dejó con 35 al Deportivo Cali. Y leones son segundos. Bueno, vamos a ver cómo. Enseguida vamos a analizar la tabla con Carlos Alberto Arbeláez, el hombre del Tarmómetro. Y los leones son segundos, el primero Bucaramanga, pero hoy ganaron más de 10 mil personas, todos pagando, todos paganini allí en el Estadio Santiago Trello. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, está en la onda y está con la mancha amarilla. Don Rafa Gol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Y a todos los taxistas, 30 mil en Medellín, que escuchan de 12 a 3 de la tarde el Superdebote, debate en los 13.50. Un abrazo muy especial. Bueno, Medellín completó cinco partidos sin ganar en la liga. Tres empates, dos derrotas, no se gana desde aquí el triunfo 1-0 sobre Patriotas. De 15 últimos puntos, solamente logró Medellín tres. Pero, y estoy de acuerdo contado, un muy buen primer tiempo, empezó muy pero muy bien originando jugadas de gol. Eso fue un toma y dame también, hay que reconocerlo en un millonario, es que también a esta altura el campeonato está subiendo el rendimiento individual y colectivo. Bien interesante, pero le alcanzará, quién sabe, el conjunto al Biazul, porque va a tener que matarse con Santa Fe y uno de los dos clasificará el próximo domingo. Pero otra vez, el tema físico de Medellín, en los últimos 30 minutos, algo pasa realmente en esa valencia física, que va a tener que Leonel y Chontico Herrera analizar con su preparador físico, William Villa, ese tema en este remate del campeonato. Del Atlético Nacional ganó muy bien, sin sobresaltos, tranquilo, pudo ser mucho más amplia la ventaja. En un sistema 3-1-3, aparentemente ofensivo, compacto, con rendimiento, como el Che le dice, un enrique fundamental en la zona defensiva. Y arriba, Berrío, hace su mejor presentación con Nacional de los últimos meses. Otra vez, recuperado este jugador cartagenero, que se le había pasado de lesión en lesión, alicaído, sin coger el ritmo, y hoy otra vez muy bien. Y para reconocer, lo de copete, lo decíamos, los goles constantemente de un copete, que creo que es de los jugadores de Nacional, la voz, si no estoy mal, el máximo goleador, un jugador que actúa sobre la punta izquierda, pero que marca más goles que los que actúan por el centro, ¿no? Sabe, la velocidad en hacer la diagonal, de anticiparse en el primer palo, en una posición donde él no es tradicionalmente efectivo, pero que en esta temporada con Nacional, 10 puntos, muy bien copete. En ese sentido, profe, también nos explicaba en la rueda de prensa una cosa acertada, el por qué escogió al Quincalle, nos sorprendimos todos que el Quincalle como tercer defensa central, por qué lo escogió por encima de Peralta, y fue en la elección del equipo titular de los delanteros del equipo rival, cuando Costa decidió jugar con dos culebritas veloces, y no con el entopades. Entonces, dice, dos culebritas, tengo que colocar un jugador rápido como escalle. Me parece que muy bien, en la estrategia, en la conformación, y en la elaboración de jugadas del conjunto atlético nacional, mi estimado Rafa, y como dice García, con un poco de aire en la camiseta, para enfrentar el próximo jueves al difícil, pero muy difícil, MLEC de Ecuador, mi estimado Rafa. Bueno, perfecto. Una pregunta para Luciano. Señor. Bueno, Luciano, como usted ya sabe que va a ganar Medellín a Envigado, necesito saber cuánto queda Junior Jaguárez, para ir armando la tabla. Junior Chicó. No, Junior Chicó, Tolima Jaguárez. Eso. Junior Chicó. Yo no sé cómo quedará ese partido, pero sí sé que Medellín le ganará a Envigado. ¿Y Junior no es capaz de ganarle? No, yo no sé, es problema de Junior. No, porque si Junior, de la verdad, si Tolima gana, y Junior empata, o pierde, lo saca. Chao, Junior. Y Santa Fe y Medellín pueden empatar el partido, el clásico, y clasifica. Bueno. Pueden clasificar los dos. Bueno, vamos a hacer la pausa. Lo que sé es que Medellín le gana a Envigado. Ya, ya, Gonzalo, tranquilo. Hacemos la pausa, ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate. Por Teleantioquia, mi canal. El plan integral de movilidad de la obra Parques del Río Medellín estará apoyado por un completo sistema tecnológico que va desde la modernización semafórica hasta elementos que permitirán medir el flujo vehicular en tiempo real. Entre ellos se encuentran paneles de mensajería variable, cámaras de circuitos cerrados de televisión, radares y cámaras de fotodetección móvil, la aplicación de drones. Estos drones nos van a permitir medir y, digamos, ver el tráfico real en, digamos, en tiempo inmediato. Adicionalmente vamos a tener unos radares que funcionan con tecnología Bluetooth. Con redes sociales y aplicaciones móviles se tendrá comunicación constante con los ciudadanos. Va a tener datos en tiempo real de las condiciones de las vías. Vamos a tener una correlación directa con Twitter y con la página de la Secretaría de Movilidad. Adicionalmente se contará con nuevos equipos de apoyo para la atención de incidentes leves o solo latas. Medellín. Todos por la vida. Somos Cotrafa. La cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios. Transforma participando en sus proyectos de vida. Y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa. Cooperar. Transformar. Facilitar. Inscritos a Fogacop. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sex Underwear te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear. Los más deseados. Sex Underwear. Marcan tu interior. Compruébalo. Vitrinas de lujo. Con 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. PBX 448-2388. Centro Comercial Metro Hueco. Local 107. Entra a nuestra página web. A la moda y con estilo. Rancho. Sorte originales. Sigue viendo el Super Debate. Por Teleantioquia. Mi canal. Retornamos al Super Debate. Los temas polémicos del día. Hoy, en la mañana, en el juego que Nacional derrotó dos goles a cero al Santa Fe, elegimos como el jugador de la cancha a Orlando Berrío. Orlando Berrío, gran jugador, pase y gol. Estuvo hoy muy acertado y por eso le entregamos todos los premios. Así habló, al final del juego, con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha, Branchos. Figura de la cancha, Treme, Orlando Berrío. Se jugó a las 10 de la mañana con este calor, la temperatura alta y sobre todo la humedad. ¿O cómo lo sintió? A ver, creo que es un horario atípico, pero bueno, creo que es algo diferente. No me parece nada descabellado. Lo importante fue la compañía del público que nos respondió muy bien y el resultado que lo tuvimos a favor. Claro, cerca de 23 mil personas en el estadio. Mire, usted no es mamá, pero se los entrego. Esto es espectacular, Treme. Están bonitos, ¿cierto? Para cachaquear. Sí, están muy lindos. Bueno, usted fue la figura hoy. ¿Qué le parece el rendimiento del equipo en general? A ver, creo que el equipo jugó muy buen partido. Creo que hicimos las cosas que de pronto por ahí en otros partidos no habíamos encontrado, que era esa tenencia del balón, la profundidad. Ganar duelo y ser contundentes. Sac, sac. Llegó aquí. Figura Sex Underwear. El jugador más deseado del partido. ¿Sabía usted qué fue usted? No, no lo sabía, pero bueno, muchísimas gracias por este detalle. Me acoja a estos tenis boxers. Muéstrelos a la gente. Es tan bonito. Oiga, este blanco con negro, por el color de la piel, te sienta maravilla. Sí, ahí me combina el blanco con el negro. Bueno, Nacional motiva el triunfo para enfrentar a Emelieck. Sí, creo que sin duda es un excelente triunfo. Los tres puntos nos sirven para asegurar gran parte de la clasificación. Y bueno, lo más importante es llegar con ese ánimo a tope para la gran final que tenemos entre semana. ¿Tiene mesita de noche? Sí, sí, claro. Grabados artísticos y Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo para que lo ponga en la mesita de noche. Es bueno ganar con Rafa Gol de vez en cuando, ¿cierto? Sí, claro. Decía rato no me daban unos detallitos de esto y bueno, a disfrutarlos. Jugo bien. Me imagino que espera jugar el próximo jueves por Copa. Sí, a ver. Yo lo importante es que cada vez que el profe me da, si sea un minuto, trato de entregarlo todo para mí, para el equipo. Y bueno, esperando a quien sea el profe, si me da la oportunidad, si no, si me toca estar en el banco, esperar la oportunidad y aprovechar cada minuto que el profe me dé. ¿Usted se considera buen bailarín? Sí, sí. Míreme a mí. Sac, sac, sac. Es la figura de la cancha. Sac, sac. Disfruta el entero sabor de la fruta con sac, sac. Hay de uva, hay de naranja, hay de coco. ¿Cómo le parece? Y helado, sabe de maravilla. Ah, bueno, para disfrutar. El de coco me llama la atención. Señor, voy a brindar con usted. Le entrego este. Yo me llevo este. A ver, ¿a qué le sabe? Ah, ¿qué le supo? Ah, bueno. ¿Cierto? Muy bueno. ¿Ah, bueno? Muy rico. ¿La mamá qué? ¿Qué le dio? Eh, no, ahí le mandé un detallito. Lástima, la tengo lejos de estar en Cartagena, pero bueno, ella sabe que siempre, siempre cada uno de mis triunfos, cada una de mis alegrías son para ella. Y bueno, que la amo mucho. Me gusta decirle el tanque de río. ¿Sona bonito ese apelativo, el tanque? Porque tiene fuerza, velocidad, que eso es potencia. Sí, bueno, a ver, todo apelativo. Que sea bueno, bienvenido sea, siempre y cuando creo que resalte cada una de mis características. Y bueno, agradecido contigo por eso. Dale cambio a Rafa Gol allá. Bueno, Rafa Gol, sigue tú. ¡Rafa Gol! ¡Gol! Orlando Berrío, gran figura del partido. Yo espero verlo frente a este equipo de Guayaquil. El Emelec. El Emelec, el próximo jueves. El partido va a ser a las 9 y 30 de la noche y Nacional llega con harto viento en la camiseta González. No, ese es un partido aparte a los del torneo colombiano. Ese es un partido definitivo donde cada segundo que pase va a ser un martillazo en la frente de la gente del Atlético Nacional. Este, tengo que decir algo, hombre. Hoy Nacional quiso demostrar lo importante que es Pablo Velázquez. Como los hinchas Popov y esa crónica deportiva paisa tan sapiente, tan sabia. Dicen que cuando entra Velázquez no le hacen un pase. Le tiraron 40 centros, no cabeceo ni medio. El avión. Y no estoy en contra de Pablo Velázquez, simplemente le estoy diciendo al señor Osorio que tiene razón cuando Pablo Velázquez no entra muy seguido en Atlético Nacional. A mí me parece que Nacional hoy sin jugar el mejor partido, con el desequilibrio de Orlando Berrío, le alcanzó para ganarle a Independiente Santa Fe que trajo también una nómina alterna. Porque si Nacional presentó a algunos de los jugadores que están en la rotación, también Independiente Santa Fe trajo a algunos de los suplentes porque la nómina titular, empezando por Omar Pérez, por Francisco Mesa y compañía, se quedaron en la ciudad de Bogotá de cara al partido que viene de Copa Libertadores. Bueno, entonces digamos entonces que a fuerzas parejas, Nacional ganó bien un partido frente a un equipo que tenía jugadores de la misma valida que los que tenía hoy Nacional. Si no estuvieron los Pérez, no estuvieron los Duques, así que la cosa estaba pareja. Y Nacional terminó ganando bien un partido de equivalencias. Muy bien Atlético Nacional. Y permítame Rafa, no quiero promocionar un seminario, voy a ver un seminario con Víctor Frady. No, de ningún modo. Víctor Frady es el padre de la periodización táctica y si queremos comprender mucho más profundamente lo que trabaja este Nacional, desde que llegó el profesor Osorio al conjunto verdolaga, vale la pena pegarnos la ayudita por Bogotá. Este hombre de Loporto va a estar enseñando en Colombia ese tema que ya pues por supuesto el profesor Osorio lo está practicando en el conjunto verdolaga hace más de tres años. De todas maneras, bien el conjunto atlético Nacional no tuvo mucha oposición realmente y sin sobresaltos ganó con justicia, Rafa. Bueno, hoy en el Día de las Madres hacemos un homenaje a todas las madres y hoy la voy a hablar con las mamás que asistieron hoy a la Talacio Girardot y le preguntó, bueno, ellas en este día, ¿qué jugador de Nacional la adoptarían como hijo? Aquí está la respuesta, con Don Elkin, la va. Feliz Día de las Madres, feliz día a las mamacitas verdolaga, son hinchas de corazón. Mamacita verdolaga, ¿qué jugadora adoptaría usted de Atlético Nacional? ¿Usted a quién adoptaría? Pues yo a todos, pero especialmente hoy a Farid. ¿Por qué? Es un toro, es un berraco en esa cancha. ¿Qué jugadora adoptaría? Para mí Duque, Duque es el mejor. Sí, ¿y usted hasta lo amamantaría? ¡A la Ave María! ¿Usted a quién adoptaría? A Duque. ¡Ah, ese es un tigre, papá! ¿Y usted? No, yo también a Duque, si nos dio el regalazo hoy. ¿Usted adoptaría a Luciano? También, ¿por qué no? ¿Usted a quién adoptaría? A Duque. ¿Y qué le decía a Duque? No, pues, espectacular. ¿Qué le hagan goles? ¿A quién adoptaría? ¿A quién? Ah, no se me olvidó. ¿Usted lo adoptaría a él? Ah, sí, ¿por qué no? ¿Usted adoptaría? Yo a Duque. Sí, ¿y cómo sería esa adoptada? ¿Le cambiaría el pañal? No. ¿Entonces qué le haría? Yo lo cogería a besos. Señora, ¿usted me adoptaría a mí? No. ¿Por qué? ¿Yo me manejo bien? No, no me gusta. Yo me entro temprano a la casa. ¿A quién adoptaría el verde? A Palomino. ¿A Palomino? ¿Y usted a quién adoptaría? A Juan Pablo, ese papacito. ¿Y usted a quién adoptaría? A Carlos Sánchez, vea, a Carlos Sánchez. Señora hermosa. Muy bien, ¿usted? ¿A quién adoptaría de nacional? ¿A quién? A Boca Negra. ¿A Boca Negra? A Boca Negra, lo amo. Y a Armari. ¿A Armari? Sí. ¿Armari? Oiga, ella adoptaría a Armari. ¡Armari! Yo como he sido una madre para ellos, ellos me adoptarían a mí. Son hinchas de corazón, verdolaga. ¡Feliz día a la mamá! ¡Uy! ¡Mire cómo me cargan! ¡Mírenme! 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 Bueno, no, ya yo estoy muy viejito, es que yo puedo ser abuelo de él. ¿Qué dicen los cibernautas a esta hora? ¿Qué opinan? Pues dice, dice, dice Jason Ortiz, el comentario de Loza me acuerda Pastor Londoño diciendo Alberto B1, B2, buena engracia. Osvaldo Quintero dice, importante que el verde ganó y para que el juez tenga toda la moral para remontar. Ricardo Sánchez dice, Nasual debe mejorar mucho frente a Melec. Dice Ricardo E. Rafael Antonio Gómez, señor Rafagol, ¿qué le faltó al Medellín para rematar el partido contra Millonarios? Yo sé la respuesta, Electrolit. Juan Carlos Garrido dice, quiero la camiseta del verde, Luciano Eres el mejor. Leo Gutiérrez dice, desde Salamina Caldas, qué irregularidad la de Atlético Nacional, un partido sí, un partido no. María Gana y ponen pereque. Dice Rafael Antonio Gómez, mirando la tabla a los puntos y la seguiría sin triunfos del poderoso entra o no entra a los ocho, creo que ya está clasificado. Dice Alejandro, salió desde Florida a Estados Unidos. Es verdad que Bocanegra regresa pronto a las canchas, lo quiero ver. Dice Janet Osorio, yo con mucho gusto adopto a don Luciano González, pero que se levante temprano, yo lo hago levantar temprano. Dice Patricia Elena, Nacional necesita mejorar la defensa, ¿qué piensan ustedes? Dejémoslo ahí con los internautas, hay satisfacción de hinchas de Nacional, pero dicen en general que deben mejorar mucho para enfrentar a Melec. Bueno, enseguida vamos a sacar las conclusiones de lo que ha sido la presentación de Nacional y tenemos preguntas también de los cibernautas. Los hinchas de corazón, ahora sí, los hinchas, hinchas, este era un concepto de madres, pero ahora sí son los hinchas. ¿Qué opinan los hinchas hoy al final del juego del triunfo de Atlético Nacional sobre el Santa Fe 2 a 0? Los hinchas de corazón hablaron así, con Don Elkin, la voz. Brindando aquí con Electrolick, el Día de las Madres, sabor, así como nos dieron este regalo de Día de Madres 2 y de segundos, vamos por el torneo. Saludamos a los hinchas de corazón con Electrolick, porque después de un partido a las 10 de la mañana uno se deshidrata. ¿Le gustó el verde? Muy, muy, muy buen partido, hombre. Lástima que el árbitro no robó ese penalti. El árbitro, ve, prueba a ver qué te sabe, prueba, prueba, prueba. Lo mejor, Electrolick. ¿Usted qué dice? Oiga, Nacional va de primero, mijo, Nacional es el mejor equipo de Colombia. ¡Hágale, mijo! ¿Usted qué dice, joven? Un buen partido y vamos por la 15. Ve, pareces una mamá con la niña. No, el papá. Ah, el papá. Ve, prueba Electrolick. Váñale una tomadita aquí para que... ¿A qué te supo? No, este sabe bien. Cierto, sabe de maravilla. ¿Usted le gustó el verde, joven? Mucho, bastante. Excelente del partido. ¿Le brindemos con Electrolick? ¿Te gustó? Bastante, bastante. Siete electrizantes aores. ¿Qué o, señor? ¿Usted qué, hombre? Mire, mire el aviso. Amor propio, más honradez respecto a la hinchada. Tiene que pellizcarse, hermano, ahí es como... A ver, joven, ¿usted qué? Ve, prueba Electrolick, a ver. Ah, refrescante para ese calor la boca. Claro, y sabe rico, ¿cierto? Un suero que sabe rico. Excelente, un suero. ¿Le gustó el verdolaga? Hombre, juega bien, pero falta actitud. Muchos jugadores se ganó, que era lo más importante, pero falta compromiso. A ver, Padre Metiesto. Hijo, qué alegría, qué felicidad. No ser hoy el día del Padre Metiesto, sino el día de la madre. Y que Nacional nos regale esos dos goles. A ver, hijos, feligreses de la perroquia. ¡Aleluya! 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 Hijo, pero usted se desafina tirándose uno. ¡Ve! Padre, Electrolick, hombre. Proba, hombre. Siete electrizantes sabores. Proba Electrolick, hombre. Ya, ya, ya. Pero dale pues rápido, que el tiempo en televisión es oro, hombre. ¡Uh! 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 Opinión del partido, joven. Todo muy bueno, todo bien. Gracias a Dios ganamos y quedamos de segundo. ¡Ve! Proba Electrolick, que te veo como hablando como suavecito. Proba, proba, proba. Muy bueno, muy bueno. ¿A usted le gustó el partido? ¡Excelente! Sí, un buen, buen compromiso. ¿Se puede ganar ante Emelec? Y Sobrados. ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¡Ay, mira, Nago, Dines, hincha de Nacional, hombre! ¿Te gustó el partido, muchacho? Sí, a Nacional jugó muy bien hoy. A ver, tenemos que ponerle más ganas para el partido del jueves. Parece de Japón. Ya me lo dijiste. El guayao que me está matando. ¡Ah! ¡Con Electrolick! Señoras y señores, regalo de Día de Madres para los hinchas de Corazón de Nacional. ¿Se puede ante Emelec? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí, sí, sí! Aquí terminamos con los verdolagas. Hagan así, son hinchas de Nacional. ¡Eso, verdolaga! ¡Rafa! ¡Gol, gol, 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 gol. La historia de hoy ya se escribió, y por fortuna con letras doradas. Lo que viene es una prueba de fuego. Les quiero recordar a quienes están esperando la eliminada de Nacional, que el equipo ha hecho sus grandes gestas, sus grandes remontadas en la competencia internacional fuera de casa. ¿Por qué dentro de casa no lo puede hacer? Nacional no tuvo mucho problema frente al Santa Fe, y volvió al sistema de tres centrales, y nos sorprendió el Quincalle jugando como primer central por derecha, pero a revisar lo de Pablo Velázquez, dicen que es el jugador que más gana en Colombia, pero costo-beneficio, muy poco. Más allá del partido de hoy, que ya lo hemos comentado, hay que reconocer que Nacional jugó mal en Ecuador. Por lo tanto, si levanta la puntería, si lo de hoy sirve, si se corrigen errores, Nacional debería ganar la MLEG. Porque sí, fue un equipo que el año pasado anda bien, anduvo bien. Pero hermano, tampoco es el Bayern Múnich, no nos engrupamos. Un equipo que ganó, entre otras cosas, porque Nacional dejó de hacer mucho de lo que debía hacer en el partido. Urge, sobre todo, primero que todo, Nacional, de recuperar algunos problemas de jugadores que tienen cositas físicas, problemillas físicas, el caso Lobo Guerra, Luis Carlos Ruiz, Julián Mejía, el mismo Ceballos, y que yo creo que ya la zona delantera, y como Rafa lo estaba diciendo, hombre, lo que es Berrío, lo que es Duque, lo que es Copete, me parece que es el trío, el trío ofensivo mejor, hoy por hoy en producción, ideal, indudablemente. Pero no colgues a Ruiz. Bueno, vamos a hacer la pausa, ya regresamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Los Verdes, delicias de principio a fin. Estuvimos en Los Verdes, miren, 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 qué delicias. Yo pedí una lasaña. También la ensalada gourmet exquisita. Como la moderación es mi lema, 25 nuggets con papas britos. También venden punta de anquia y churrasco. Yo pedí la mixta de alitas con costillas, espectacular. Los Verdes, delicias de principio a fin. Tenemos servicio a domicilio y estamos en toda la ciudad. Y llegó la hora de refrescarnos saludablemente, rehidratarnos con electrolit, hidratación total. Atención deportistas, ustedes saben que diariamente estamos perdiendo electrolitro, pero esta es la manera más fácil de recuperarlo. Usted que practica el deporte, hace ejercicio, rehidrátese diariamente con electrolit. Electrolit, y ojo que los que tienen guayabo, aquí tiene la solución. Y algo clave en electrolit, no hay un suero en el mundo que sepa tan rico como este. Recupero los electrolitos que el jueves voy a perder. Después de tres partidos seguidos, un día de semana, espectacular, electrolit. Ya estoy hidratado con electrolit. Es que hoy Medellín tuvo 30 grados de temperatura. Tomé electrolit y mirenme. Bueno, entonces, electrolit, esa es la bebida que hay que consumir, electrolit, hidratación total. Consíganla en tu farmacia de confianza. Y llegó, pues, ahora sí, el momento de hablar del consejo de medicina. ¿Usted, Luciano, conoce concejales o de los que se van a presentar a las próximas elecciones? ¿Conoce sus proyectos? Son varios que conozco excelentes, maravillosos concejales y espero conocer los nuevos que tienen para ofrecer en el próximo periodo. Sí, señor. Tú analizas, tú decides. Consejo de Medellín y el poder es tú, yo. Porque este año hay elecciones, el 25 de octubre, y hay que votar a conciencia y participar. Y ustedes tienen problemas, todos se solucionan con Smart Pega. La pega que sí pega. ¿Qué necesita pegar? Pegue como Lucio. A ver, ¿qué pega Lucio? Madera. Con Smart Pega también pego plástico. Pues, fíjese, yo con Smart Pega pego caucho. Con Smart Pega yo pego vidrio. Con Smart Pega yo pego cuero. Así que ya se solucionó el problema. Smart Pega es así, es la pega que pega absolutamente todo. Ya vuelve el Super Debate. Por Teleantioquia, mi canal. Dale, dale, dale. ¡Ay, no! Ay, es que se me olvidó pagar el DirecTV, pero tranquilos. ¡Ay, no! Se me olvidó recargar la energía prepago. Esperen, yo les averiguo cómo va el partido. Por favor, recargue su celular. ¡Ay, no! ¡A poco a la derecha! ¡Ay, no! En Gana te recargas de lo que más te gusta. Pues recargar tu celular, la energía prepago y el DirecTV es más fácil cuando siempre tienes uno de nuestros 2000 puntos cerca. Gana, cerca de usted y sus deseos. Ocho rutas alternas hacen parte del Plan Integral de Movilidad de la obra Parques del Río, que busca mitigar el impacto en el tráfico vial de Medellín durante el proyecto. El transporte de carga se está definiendo ya que sea por la avenida Ferrocarril, está obviamente la avenida Oriental, vamos a apoyar también que sea más ágil, y avenidas como Carabobo y Bolívar. A través de diferentes medios y según su destino, conozca en detalle cuál ruta alterna tomar y en qué lugar. La página de la alcaldía, de la página de la Secretaría de Movilidad, que es muy consultada, a través del Twitter de la Secretaría de Movilidad, y estamos creando otro adicional de Parques del Río Medellín, para que sea muy fácil la forma de comunicarse. La Alcaldía de Medellín invita a la ciudadanía a tener una actitud comprensiva frente a las obras, la movilidad y los cambios que pueda generar este proyecto, que será para el disfrute de todo. Medellín, todos por la vida. A la moda y con destino, ranchos originales. Soy digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy digital, 444-7071. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. PBX 448-2388. Centro Comercial Metro Hueco, local 107. Entra a nuestra página web. A la moda y con destino, ranchos originales. Qué Nave, una revista con todo lo que necesitas saber para disfrutar a fondo tu vehículo. Información de utilidad y consejos prácticos sobre mecánica básica. Cuidados, prevención y actualidad del mundo automotriz. En esta edición, las motos de los famosos. Motos de segunda, que no le metan gato por liebre. Cinco motos para hacer turismo en carretera. Cuánto cuesta mantener un carro al mes. Delitos comunes al comprar o vender carro. Este jueves, busca qué Nave más Cubo por solo mil pesos. Cubo, Cubo. Sigue viendo el Super Debate. Por Tele Antioquia, mi canal. Retornamos al Super Debate y ahora sí tenemos ya la tabla de posiciones. Ojo a la tabla, los partidos de la última jornada, porque no queda sino una jornada y se acabó esto. Y van solamente los ocho a mata-mata. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo está la tabla de posiciones la próxima fecha, los resultados de la jornada? ¿Y cuál es el equipo más taquillero en Colombia? ¿Cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Todos los datos a esta hora con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arberá, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Agulina, nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 19 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. Y la principal estuvo en la ciudad de Barranquilla, en el estadio metropolitano, para el juego entre Junior y el equipo atlético Huila. En Barranquilla asistieron 28.903 espectadores. Segundo en el Atanasio Girardot con 22.272. Tercero en el Campín, en Bogotá, 20.536. Y en el Atanasio fueron 340.434.000 pesos el billete. El acumulado está así. Primero en Medellín, 543.954. Segundo en Bogotá, 312.315. La tercera en Barranquilla con 311.564. El equipo de más asistencia es Medellín, con 326.437 espectadores. Los resultados de la fecha número 19. La Equidad 1, Uniautónoma 0, Javarez 2, Poyacachico 0, Pasto 1, Cúcuta 0. Los otros resultados de la fecha número 19 fueron... Millonarios 3, Medellín 1, Nacional 2, Santa Fe 0, Águilas Doradas 1, Cortuloa 0. También los resultados de la fecha número 19. Junior 0, Huila 1, Oncecaldas 2, Cali 3. Y los otros resultados... Tolima 1, Alianza Petrolerada 0, Patriota 0, Envigado 1. David. La tabla quedó así. Primero, Huila 32. Segundo, Envigado 36. Tercero, Cali 35. Cuarto, Nacional 33. Quinto, Medellín 32. La sexta casilla para el equipo... Santa Fe con 31. Séptimo, Millonarios 31. Octavo, Junior 30. Noveno para Tolima con 30. Diez para Águilas Doradas con 27. Once para Patriotas con 27. La doce es la Equidad con 25. En la casilla 13 está el equipo... Oncecaldas con 22. Catorce, Jaguares con 21. Quince, Cortuloa 20. La dieciséis para Alianza Petrolerada con 17. En el puesto 17 está el equipo... Chicó con 17. El dieciocho es Cúcuta con 14. El penúltimo, el equipo Universidad Autónoma con 14. Y el veinte es Pasto con nueve puntos. La próxima fecha se jugará así. Nacionalmente a Cúcuta. Tolima se mide a Jaguares. También los partidos de la fecha número 20. Cortuloa enfrentando a la Equidad. Unidad Autónoma enfrenta a Oncecaldas. Los Juegos de la fecha 20. Petrolerada con Patriota. Santa Fe se mide a Millonarios Clásico. Y también los partidos ciclo enfrentando a Junior. Águilas Doradas se mide al equipo deportivo Pasto. Es todo Rafa Gol, Linares. También los partidos Cali con Huila. Y en Vigado enfrentando a Medellín. Es todo Rafa Gol, Linares. Bueno, gracias Carlos Alberto Arbeláez. Vamos a hacer preguntas rápidas ahí de los cibernautas a esta hora con Don Elkin Lavó. Luis 80 le dice a Don Luciano. Luciano, ¿qué piensa que Leonel Álvarez con Independiente Medellín gana Clásicos y Hernán Torres no los ganaba? ¿Qué piensa que llega ya Leonel para ganar Clásicos? Pues ojalá gane Clásicos porque él no es un buen técnico, es un extraordinario técnico este muchacho. Elena Rueda le pregunta a Don Gustavo Osorio quién fue el mejor jugador de Independiente Medellín el día de ayer. El mejor jugador, el mejor jugador no. No destaco realmente, me gustó el equipo en el primer tiempo realmente. Dice Santiago Sierra, ¿qué piensan ustedes de los horarios que se están manejando en el fútbol profesional colombiano por el tema de la televisión? ¿Es justo esto para los hinchas? Le preguntan al Che García. Pues me parece que no. Me parece que no, pero hay peores muchachos, hay peores. Wilfer Arley le dice a Don Augusto Velosa, ¿qué piensa de Vladimir Marín? Ni como volante lo vi ayer bien. ¿Qué piensa usted en Independiente Medellín? El primer tiempo le aguantó, primer tiempo. El segundo tiempo fue de los que realmente el físico no le dio para el remate del compromiso convenientemente. Bueno, muy bien. Entonces, llegamos a la pregunta de Antioquia, la más educada. La pregunta es, ¿en qué año enfrentó Nacional por primera vez a Lemelec? En Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano con el cual va a dirimir el próximo jueves. La respuesta la tiene Franci Elena Puerta, que es la gerente administrativa de Atlético Nacional. Franci, buenas noches. ¿Cuál es el dato? ¿Qué tal, Rafa Gol? Muy buenas noches para todos. Como madre de familia y empleada de Club Atlético Nacional, de acuerdo a la información que tengo, conocimiento es que Nacional, es la última vez que enfrentó a Lemelec en la Copa Libertadores de 1989, obteniendo un buen resultado, un empate inicialmente, y luego un marcador 3-1 con ventaja de Atlético Nacional. Esta sección se llama Antioquia, la más educada. Feliz día de la mamá, mamacita verdolaga. ¿Cuánto tiempo en Nacional? Voy a cumplir 19 años en el cargo inicialmente como contadora, y ahora estoy en la dirección administrativa y financiera. Antioquia, la más educada, 1989, nacional campeón de la Libertadores, enfrentó a Lemelec. Venga la hija, venga, dele un besito, venga, dele un besito. Es tu hija, ¿cierto? Sí, claro. A ver, ¿usted qué le dice la mamá? Mami, feliz día, te amo muchísimo, eres la mejor. Señoras y señores. Mil gracias a ustedes. Es el homenaje, ella pertenece a Nacional y es mamá. ¿Le puedo dar un besito a su mamá? Claro. Mamá, mamacita, don Rafa Golinares. Mil gracias, un abrazo a todos. No creo que lo adopte. Bueno, tenemos ya el Fistur acá. A ver, Luciano, por favor, un número del 1, Luciano, del 1 al 223. 150. Andrés Franco, en la Ciudad de Bogotá, nos están viendo 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres. A ver, don Gustavo Salmón. El número 80. Manuel Munera, en la Ciudad de Cali, nos están viendo 9 personas, 5 hombres, 4 mujeres. El número 3. José Aguirre, en la Ciudad de Manizales, nos están viendo 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres. 92. Paola Parra, en el barrio Manrique, en la Ciudad de Medecín, nos están viendo 6 personas, 2 hombres, 4 mujeres. Bueno, señor Bravo, ¿qué, del chat, cómo estamos? Del 1 al 299. Eh, 200. 200. Gana con nosotros Viviana Cadavid. Bueno, y nosotros vamos a cerrar el programa con vitrinazos. Maribel Villalba de Envigado, eh, bueno, están viendo el programa, 3 personas. Vitrinazo para Silvio y para Camilo Villegas, para Doña Ana, mi madre en Bogotá, feliz día de la madre. Para Patricia, también Patricia Arona, feliz día de la madre. Para Blanca Linares, para Vianas y Fuentes, para Fabiola, para Consuelo en Bogotá, feliz día de las madres también. Y lo mismo para la doctora Marta Viviana Monroy, el doctor Jorge Moreno Zapata y Nubia Torres. Y Carlos Daza, también me piden vitrinazo, Luciano. Para Paula, en su cumpleaños, María Victoria Carolina, para todo el panel de deportes de la Universidad de Medellín. Bueno, para mi señora madre, Aurora Sarazar, también para Claudia Duarte, Cecilia Peñalosa, María Gracia Duarte, toda la familia Duarte. Y también para Mariela Villa, Marcela Moscoso, de parte de Rubén Giraldo. Para todas las mamás del mundo, don Rafa Gol, sin ellas no existiríamos, seríamos con algunos equipos que dicen ser la mitad más. Para Socorro Sorio, Díaz Hernández, Gustavo Gallo Hernández, Alde, Jorge Varela, Guillermo Palacio y Johnny Marulanda. Vitrinazo para Ángelo Bernal con su hijo, el coronel Ricardo Salgado, saludo cordial. El gitanillo Aguilar, que su familia me dice, esto era, no lo dejaron salir. Todas las madres de familia, de mi familia, valga la redundancia. Bueno, se nos acabó el tiempo, doña Consuelo, también encurazado, Antillas Holandesa. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga. Permiso. Gracias.